Y una noche Flor Vigna volvió a Show, Smash. Y una noche Flor Vigna volvió a Show, Smash. Y con Nicolás Cabré, aseguró Vigna tras la incisiva pregunta de Ángel Debrito. Nunca fui al camarín ni me llevó a ningún lado, continuó explicando mientras Laurita la miraba atenta y seria. Video, Flor Vigna negó los rumores con Nico Cabré, Miramas, el otro costado del G20, estos son los temas más escuchados. Pero si bien la última campeona aclaró que la pelea no beneficiaba a ninguna de las dos, la novia de Cabré no se quedó callada y eligió responder, admitiendo que hubo cosas que le molestaron. Yo le creo a Nico en lo que me dijo, pero no es un tema que me divierta, reveló. Y además, Laurita confirmó que llamó enojada a Flor Vigna cuando subió una comprometedora foto junto a Nicolás Cabré. La actriz explicó que solo lo había hecho para promocionar la novela y que fue sacada de una escena de Mi hermano es un clon, pero lo cierto es que ahí comenzaron los rumores de infidelidad. Miramas, la chacarera le trajo malas noticias al sueño cordobés y bien la discusión terminó con tensión, ambas acordaron dejar el tema de lado, darlo por terminado y continuar cada una con su trabajo. En el folclore, la rompieron Mary del Cerro, que baila el lugar de Flor Vigna y Facu Matzi y se llevaron un gran puntaje que ya los pone entre los ocho mejores del Bailando 2018. Sumaron 23 puntos y se llevaron las felicitaciones del jurado. Video. Video.